Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Chi y espero no revés que veas uno de mis videos. Te invito a que te suscribas por aquí, abro en el botón que dice suscribirse, que es totalmente gratis y te va a gustar estar en esta gran familia llamada Vlogs. En el día de hoy vengo con otro video y si me ven con la misma ramera, camisa, como le quieras llamar, pues poseemos problemas en eso. No, mentira, no, ya, mientras que me voy poniendo la camisa les voy diciendo que es que estoy grabando videos, estoy dejando los adelantados para poder subir los videos y así se debe tener excusa de no subir videos. Entonces es eso, por si me ven con la misma ramera en varios videos, es por eso, porque estoy grabando videos para dejarles a ustedes para que si yo no tenga excusa de subir videos y así ustedes no se pongan bravos. No me entendieron un carajo. En fin, en el día de hoy vengo con un video que como vieron en el título, yo sé que a muchas nos pasa, esta es una función que tiene en nuestro cuerpo y que gracias a Dios tenemos esta función porque sin ella sería más nada. Y esta función es, o sea, que haces que tú pienses primero antes de hablar, porque si no fuera así sería algo menos, más o menos, ¿sabes? Y como te decía, pues es que él me empezó a tocar y bueno, una cosa llevó a la otra y por un momento a otro me empezó a bajar la mano y bueno, yo sentí que me estaba gustando, una cosa llevó a la otra, parce, y no sé. Y pues, ven aquí, puto, lávate la boca, lávate la boca. ¿Lo que dices? Oye. ¿Un chicle? ¿Lo que dices? Oye, es que, no sé, me gustas mucho. Ay, no, es que no eres tu serio, es que en su momento estoy enfocada en el estudio y pues, no sé. ¿Lo que piensas? ¡Ew! ¡Ya! Mírate y mírame, por favor. ¿Lo que piensas? Oye, amor, perdóname, de verdad que no lo vuelvo a hacer. Amor, estás boba. A ver, dime, ¿con cuál prefieres morir? ¿Con este o con este? Lo que dices. Amor, estás boba. Lo que dices. Oye, oye. ¿Te acuerdas de mí? Oh, sí, claro, por supuesto. Se sabe que, sí, amigas, por siempre. Lo que piensas. Ni puta idea. Lo que piensas. A cenar. Cállate, ahora voy. Lo que dices. Ya voy, mami. Ven, ven, ven lo que les digo, que si nosotros no pensáramos, la cagaríamos siempre, pero menos mal tenemos esa función de pensar antes de hablar. Y es algo muy cierto, tú siempre tienes que pensar antes de hablar porque a veces las palabras pueden ir a otras personas, de verdad que sí. Sí, igual que fue cuando mi mamá me dijo que yo era adoptado. Pero, en fin, hasta aquí el video de hoy. Sé que son videos cortos, pero son videos que los saco con mucho amor, mucho cariño para ustedes, bebés. Y esto sonó muy marica, entonces lo volvamos a decir. Y me volvió a decir, y me siguió saliendo. Y si lo sigo diciendo, me sigue saliendo. Y, en fin, hasta aquí el video. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribes para que iban a la parte roja que dice suscribirte y será totalmente gratis. Me harías un gran favor. Ya casi llegamos a los 1.400, creo. ¿Cómo están? Antes de que se acabe el video, pues estaba mirando y sí, efectivamente ya somos 1.400. Así que muchas, muchas gracias. Y besos a todos los que están llegando nuevos y nuevas. Así que nada, muchas gracias por estar suscritos a esta familia. Sí, 1.400, así que suscríbete ya. Ya. Por cierto, si tú quieres un tag o otro video, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto lo voy a hacer y voy a tener muy en cuenta ese video. Y cuando lo hagas, pondré tu comentario aquí en la pantalla. Exacto. Bueno. Bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden que yo soy Steven. Ustedes son mi blogger. Este canal es Steven Vlog. Y nos vemos en un próximo video. Bye.